Una prensa hidráulica, tenemos el émbolo grande, F1, la fuerza que aplicamos, las superficies S1, idem, el pistón chico, F2 y S2. Primero escribo la ecuación a utilizar en prensa hidráulica. Me dicen que la relación entre las superficies de los émbolos es 20. Entonces, si la más pequeña, para no perderme, S2 es la más pequeña, la voy a llamar S, a la más pequeña la llamo S, y entonces a S1, que es la más grande, ¿cómo la llamamos? 20S, porque dijimos que la relación de las superficies de los émbolos es 20. Así que, muy bien, F1 sobre S1 es 20S, es igual a F2 sobre quién? Bien, sobre S, S se va con S y ya está. Miren, si tenemos una fuerza de 10 newton, por ejemplo, 10 newton, en F1, en el pistón grande, perdón, no, en el pistón chico, 10 newton, en F2, fíjense que pasamos el 20 para allá, así que F1 es 20 por F2, que es 10 newton, así que F2 es 200 newton. Pero bueno, más allá es anecdótico el número que le pongan aquí, es poder escribir lo siguiente. Si el enunciado me dice que una de las secciones es el doble que la otra, el triple, o la relación entre las superficies de los émbolos es 20, ¿cómo paso del lenguaje coloquial, el enunciado, a lista de datos? ¿Método? Bueno, si tenemos dos magnitudes y no nos dan los valores, sino que nos dan la relación, imagínense que tengo una fibra que tiene una masa M, y otra fibra que tiene una masa cuyo valor es el triple de la primera. Entonces está dicho en castellano, lo leen en castellano. Muy bien, ¿cómo tengo que hacer para no perderme? Miren, dibujo una fibra grandota y dibujo una fibra chiquita. Y del enunciado, del enunciado puede leer que la relación es 3 a 1, es el triple D. Así que a la chiquita le ponemos M. Entonces, miren, la masa 1, la chiquita, la llamamos M. Y la masa 2, ¿cómo la llamamos? 3M. Entonces, si me paro en la magnitud más pequeña y la bautizo con una letra, M, si este es el triple, ponemos 3M. Lo mismo hicimos aquí con las superficies, o si me hablan de la velocidad de una partícula, masa M y velocidad B, y luego la misma masa se triplica su velocidad, ¿cómo hacemos aquí? Bueno, la velocidad 1 es B y la velocidad 2 es 3B. Entonces, ya queda listo para reemplazar en la fórmula.